El hombre que le pone las notas más alegres A través de su canto y su voz A las vivencias propias del hombre delante De aquí, estas dulces melodías Canta, canta, herida, como tú solamente lo sabes hacer Más mal que tal, tal, que chocan como su granque Tal, tal, que magma, que chocan como su granque Pero una pausa con la peruaja, nadie hay que pagar Pero una paña con la peruaja, nadie hay que pagar Más mal que tal, tal, que niña, le pone su teque Más mal que tal, tal, que niña, pasa en su teque Cajayahuán me abrazó y vivirás conmigo Cajayahuán me abrazó y tú estarás conmigo Para todos los pueblos de Hawayasta Andamarca, Chiricre, Chipao, Mayobamba Aucará, San Diego de Lisboa, Encahuacho, Huacaña Ahí está Morpoya, chico Morpoya ¡Ay, qué rico, Queroamba! Amaya, huacaca, Chiricre, Chipao, Amaya, Mastanya, Kicu Amaya, huacaca, Chiricre, Chipao, Amaya, Mastanya, Kicu Micos pa' maná, micos pa' pinta ta' pasazo Tomas pa' maná, tomas pa' tú estarás conmigo Ojo con a piraquera que chay, casa con a piraquera que chay Amara que huaychú, negras chay manda Amara que huaychú, sandas chay manda Ay, 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 no hay pipa, chay pipa Siempre, siempre, son cuello coquechante guanicha Eso! Para los amigos de Soros Narcai Para los amigos de Paico La gente de Andagua y de Sabancay Con águila, siempre águila ¡Bum, tío querido!